¡Bienvenidos a Tarata! Estamos contentos, venimos a abrazarlos, a felicitarlos en su aniversario. Nos sentimos muy orgullosos por conocer esta carretera tan hermosa, Doble Vía. El gobierno nos ha dejado sin palabras, con la Doble Vía que está en la castera 25, Ansaldo, Ziocaine. Antes eran dos horas, ahora tenemos solamente 30 minutos. Y aquí un tiempo hermanos, no solamente vamos a llegar a Torotoro, Ansaldo, vamos a poder llegar hasta Sucre, por esta carretera hermanos. Ahora sí nosotros vamos a poder exportar nuestros productos a toda Bolivia. ¡Que viva Cochalamba! La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, ASUS, regula, controla y fiscaliza las cajas de salud de Bolivia. Trabajamos para garantizar la calidad de atención en la prestación de servicios de salud y la transparencia en la gestión administrativa. La ASUS defiende los derechos de la población asegurada y trabaja por el bienestar de los entes gestores de la seguridad social de corto plazo. Somos la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo y estamos protegiendo tu salud. La gestora pública inicia la implementación de su sistema. Un sistema ágil, confiable y seguro. A partir del mes de septiembre, los nuevos asalariados, trabajadores independientes y consultores podrán registrarse al sistema integral de pensiones mediante un sistema en línea y aportar para su futura jubilación. Para mayor información ingresa a nuestra oficina virtual www.gestora.bo Llama a la línea gratuita 800-1016-10. También puedes contactarnos por WhatsApp 671-95-524 o visita nuestras oficinas a nivel nacional. Gestora Pública. Trabajamos por ti, para tu futuro. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. MISICUNI es un sueño hecho realidad y es un logro en la ingeniería civil hidráulica más importante del país. Ambas aducciones, la 2-1 y la 2-2, tienen una longitud de 32.4 kilómetros y a lo largo de ambas aducciones se han construido cinco tanques de almacenamiento. MISICUNI, un sueño anhelado que hoy es realidad. Con ayuda de las aducciones, MISICUNI está llevando agua potable a miles de familias. ¡Luto! 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 Gracias, señor presidente, por hacer llegar el agua potable hasta el sector, más que toda la zona sur. Sabemos que nuestras hermanas, hermanos, ya no quieren más turiles, quieren agua potable. Estamos cumpliendo nuestra palabra. Hoy, el agua está llegando de MISICUNI a la zona sur. ¡Que viva Cochabamba! El sueño de todos los cochabaminos se ha cumplido. ¡Agua para todos! Esta es una invitación para que conozcas la cobertura Tigo. ¿Te animas? Aventura, cobertura, muchos lugares para ver contigo. Aventura, cobertura, toma mi mano y estoy contigo. Aventura, cobertura, toma mi mano. Ampliamos nuestra cobertura al 100% de capitales de municipios. Estoy contigo en más lugares. En Economía Plural hablaremos sobre el plan Servicio Seguro impulsado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos que busca incentivar el buen manejo y manipulación de los combustibles. Los esperamos. Economía Plural. Este lunes, 18.30, por Bolivia TV. ¡Gracias!